A partir de ahora podemos acceder a las leyes estatales y vascas en euskera en el BUE, un nuevo impulso del gobierno vasco por la normalización de la euskera. Impulsar el euskera implica promocionarlo en el uso diario, en el coloquial, pero también en el profesional, en el administrativo, en el académico, en el investigador y, cómo no, también en el legislativo. Tener acceso a una ley, a un real decreto ley, a un real decreto legislativo en euskera para consultar y dar el uso que se crea conveniente, es un avance, por lo tanto, en nuestra intención de extender los ámbitos en los que se normalice el uso de nuestra lengua. El Endacari también se ha pronunciado sobre las críticas recibidas por el informe de duplicidades presentado por el gobierno vasco. Creo que nadie puede entender que cuando se detectan solapamientos, duplicidades, triplicidades, ineficiencias manifestas, eso lo guardemos en un cajón sin hacer nada, en lugar de ponernos a trabajar entre todos para resolverlas. Y por eso estoy convencido de que al final acabaremos sentándonos en una mesa para hablar de todo esto y, sobre todo, para resolverlo, porque este país no se lo puede permitir. Por cierto, que el Endacari ha vuelto a defender el necesario debate en materia fiscal planteado por el propio López, recordando que es la primera vez que se habla de la fiscalidad de forma pública, ya que, hasta ahora, las reformas se han hecho, dice, de forma opaca.